es el uton e 12 pro modelo 2023 ya circulando en 2024 en junio luego de cuatro años de comenzar la electromovilidad de ciclo urbano y suburbano que comenzó en 2016 con el BID-K9 con sus primeras circulaciones en Montevideo que devinieron que luego de cuatro años en 2020 llegaron los primeros BID-K9 y los uton e 12 lf hoy en 2024 llegaron los e 12 pro de uton con calandra europea e interior para sudamérica aquí están en la presentación que tuvo lugar en la intendencia municipal de Montevideo donde busólogos participamos de esa presentación y me estoy extendiendo más en comeza porque al jueves 27 de junio de 2024 no están circulando cuando ya hace más de aproximadamente 16 gigas ya están circulando las de UCOT y COET alguna razón tendrá comeza para no circular entonces ya que no circulan hago este reconto sobre comeza como esa tiene los destinos en blanco algo que es este de forma nocturna y diurna este más contrastante a diferencia de que UCOT y COET usan la señalítica con letras rojas y fondo negro aquí vemos de forma en diagonal es de tres puertas a diferencia del modelo que vino para Chile que es de dos puertas con la misma calandra delantera aquí vemos la parte de la cabina del chofer con puerta de protección y es vendedor de boletos aquí se ve el puesto del operador o chofer que tiene a su izquierda una reja que fue lo que plantearon las cooperativas del montevideo tanto cohe comeza y uco por el aspecto de seguridad urbana y suburbana al transitar por montevideo canelones y san jose para seguridad de los funcionarios de plataforma y salón